Emilio, mira, qué sorpresa. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Aquí, aquí estoy. Qué bueno, bienvenida. Elba, ¿sí te acuerdas de Elba, no? Es la hija del vocalista de los Crazy Brainy Rebels. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que su papá hacía el mejor... El mejor chile con carne. Le salía sensacional. Déjame servirte un tequelita para que brindemos. Oye, qué gusto. No sabía que andabas por acá, en México. Qué bien, pues, salud. Salud. ¿Qué es toque el otro? Salud. Bienvenida. ¿A qué se debe el honor de tu visita? Pues, regreso a México con una muy buena noticia. Después de encontrarlos y buscarlos por todas partes, por fin encontré la última canción que escribió mi papá. Y estoy dispuesta a hacerla. Quiero que unas las bandas y hagamos esa canción. Sí, ándale, Emilio. Sí, vamos a hacerlo. Ah, pues, suena increíble, pero hay un pequeñito detalle. Es que tuve, este, un conflicto con algunos de los... Con uno de los... con el maldito pollo, hombre. Este, pero no es la gran cosa, pero va a estar difícil. ¿No es la gran cosa? No, no es la gran cosa. Haz el favor de decirle a la niña lo que pasa, Emilio. Venga. Este, bueno. ¿Vas? Pues, resulta que el pollo me hizo una trastada.